Rubi, 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 Rubi Ignaciano Viene del espacio para estar a tu lado Rubi, Pops y Pibi son grandes amigos Únete y aprenderemos contigo Rubi, 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 Rubi el Marciano Papi, Papi Dime Pibi Me hice pupa, mira aquí Ayuda Papi, ay, ay, ay La pupa duele lo que no hay Fibi, Fibi, no te preocupes Duele un poquito, ven que te aúpe Con un rambecito y una tirita Verás como cura esa pupita Mami, Mami Dime, Groovy Me hice pupa, mira aquí Ayuda Mami Ay, ay, ay La pupa duele lo que no hay Grubi, Rubi, Rubi, no te preocupes Duele un poquito, ven que te aúpe Con un gran besito y una tirita Verás como cura esa pupita Hola niños Qué disfraces tan chulos Son perfectos para patinar sobre hielo Qué divertido Vaya, Groovy ¿Estás bien? Niños, ¿qué ha sido eso? ¡Ahí está! ¡Mirad! Un pequeño amigo se ha quedado atrapado ¡Tenemos que ayudarle! ¡Suscríbete! Phoebe, tú no tienes ese poder. A no ser que... ¡Grooby, ¿nos ayudas? ¡Eso es, chicos! ¡Qué gran equipo! ¡Hola, niños! ¿Estáis jugando con plastilina? ¡Qué bien! ¡Ahora podéis hacer un muñeco de nieve! ¡Son muy sencillos! ¡Pops tiene razón! ¡Podemos hacer un muñeco de nieve de verdad! ¡Niños, niños! ¡Íbamos a hacer un muñeco de nieve! ¡Vamos a empezar! ¡Necesitamos una gran bola de nieve para el cuerpo! ¡Eso es, Phoebe! ¡Y ahora una más pequeña para la cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¡No tan pequeña, Groobie! ¡Así mejor! ¡Ahora necesitamos un par de ramitas para los brazos! ¡Grooby, ¿buscas unas piedras para los ojos y la boca? Y Phoebe, ¿tú puedes ir a por una zanahoria para la nariz? ¡Qué bien, niños! ¡Ya está casi! ¡Pero le falta algo! ¡Eso es! ¡El sombrero de copa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Qué divertido! ¡Groby! ¡Hace un día precioso para estar en casa disfrutando de la familia y... ¡abriendo regalos! ¡Feliz Navidad, niños! ¡Llaman a la puerta! ¿Será Santa Claus? ¡No es Santa! ¡Es el primito Bubu! ¡Ha venido de visita con la tita! ¡Qué bien! ¡Ahora podréis jugar todos juntos y compartir con Bubu vuestros regalos nuevos! ¿A qué esperáis para ofrecerle algún paquete? ¡Tenéis muchos! ¡Niños! ¡Niños! ¡Compartir es bueno! ¡Pub! ¡Será mejor que me ayudes a explicarles a los niños por qué es bueno compartir! ¡Este niño ha salido de casa sin chaqueta y sin abrigo! ¡Tiene mucho, mucho frío! ¡Sin embargo, éste ha salido muy abrigado! ¡Incluso tiene calor! ¡El niño abrigado podría no ayudar al niño que tiene frío, pero sabe que, simplemente préstandole un par de prendas, éste dejará de tener frío y él continuará estando calientito! ¡Compartir es bueno! ¡Porque así ninguno de los dos pasará frío! ¡Muy bien, Groobie! ¡Veo que lo has entendido! ¡Compartir es bueno porque así todos podéis jugar! ¡Ahora tú, Phoebe! ¡Comparte con Bubu! ¡Phoebe, recuerda! ¡Tenemos que compartir! ¡Phoebe, no te lo va a romper! ¡Déjale el juguete a tu primo un ratito! ¡Oh no, que alguien haga algo! ¡Oh no, que alguien haga algo! ¡Buen intento, Groobie! ¡Pero necesitamos otra cosa! ¡Bien, Groobie! ¡Ha funcionado! ¡Cuidado, Phoebe! ¡El árbol! ¡Cuidado, Phoebe! ¡El árbol! ¡No, no responde! ¡Creo que deberías pedir ayuda a tus amigos para bajarlo del árbol! ¡Chicos, nos ayudáis a coger el avión! ¡Niños, ¿en qué se tiene que transformar Groobie para recuperar el avión de lo alto del árbol? ¡En rana, en vaso de agua o en escalera! ¡Eso es! ¡En escalera! ¡Maravilloso! ¡Así me gusta, Phoebe! ¡Has aprendido lo realmente importante de compartir! ¡Hacer feliz a otra persona! ¡Niños, os deseamos una feliz Navidad compartiendo regalos y juegos con vuestros familiares y amigos! ¡Chao! ¡Papadero, papadero! ¡¿Dónde estás?! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡¿Cómo te va?! ¡Mamadero, mamadero! ¡¿Dónde estás?! Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¿De qué color es el brócoli? ¿De qué color es el brócoli? Verde, verde, el brócoli es verde Como un kiwi y la hierba, una pelota Para jugar al tenis ¿De qué color es el tomate? ¿De qué color es el tomate? Rojo, rojo, el tomate es rojo Una manzana O las perezas Y las fresas Quiero comerlas todas ¿De qué color es el melocotón? ¿De qué color es el melocotón? Naranja, naranja El melocotón es naranja La zanahoria Y la calabaza Que vaciamos El día de Halloween ¿De qué color es el limón? ¿De qué color es el limón? Amarillo, amarillo El limón es amarillo Como el sol Una estrella Un plátano Cuánta diversión ¿De qué color es el arándano? ¿De qué color es el arándano? Azul, azul El arándano es azul Como el cielo Y una nube Los vaqueros ¿Qué me gusta llevar? ¿De qué color es el brócoli? ¿De qué color es el brócoli? Verde, verde El brócoli es verde Como una hoja Como un árbol Y espinacas Pepino Lechuga Y guisantes ¡Niam! 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 Pibi, pibi Hay que comer guisantes Sí, sí, sí Quiero comer guisantes Bien, bien Son buenos para ti Bien, bien, bien Me encantan Sí, sí Ves, ves Rubi quiere también Un, dos, tres Te los come ¿Cómo ves? Gat,AT, ga, 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 ga La wagon Los guisantes ya no están Niam, niam, niam Queremos más Fibi, pibi Come zanahorias Sí, sí, sí Quiero unas zanahorias Bien, bien Son buenas para ti Bien, bien, bien Me encantan, sí Ves, ves Ruby quiere también Un, dos, tres Te las come como ves Ja, ja, ja Las zanahorias ya no están Ñam, ñam, ñam Queremos más Phoebe, Phoebe Come calabaza Sí, sí, sí Quiero una calabaza Bien, bien Es buena para ti Bien, bien, bien Me encanta Me encanta, sí Ves, ves Ruby quiere también Un, dos, tres Te las come como ves Ja, ja, ja La calabaza ya no está Ñam, ñam, ñam Queremos más Vivi, vivi Vivi, vivi Hay que comer frijoles Sí, sí, sí Quiero comer frijoles Bien, bien Son buenos para ti Bien, bien, bien Me encantan, sí Ves, ves Ruby quiere también Rubi quiere también Un, dos, tres Se los come como ves Va, va, va Los frijoles ya no están Ñam, ñam, ñam Queremos más Vivi, vivi Vivi, vivi Hay que comer brócoli Sí, sí, sí Quiero comer brócoli Bien, bien Es bueno para ti Bien, bien, bien Me encanta, sí Ves, ves Ruby quiere también Un, dos, tres Se los come como ves Ja, ja, ja El brócoli ya no está Ñam, ñam, ñam Queremos más V SPECIAL VAS